Esta fue la primera jugada del partido en la que intervino Puyol, con queja incluida. El inicio fue complicado para el Barcelona, y el Tata lo vivió con tensión. Y tanta queja, Línea le llevó al cuarto árbitro, que zanjó la conversación con un, la segunda, ni una más. Así que en este ambiente hostil, a Bartra se le ocurrió contarle un secreto a Puyol. Graso error. Puyi descargó contra él toda su fuerza. Fue el comienzo de una larga y densa relación. El capitán es así, de los que no te deja en paz. Si tiene algo que decirte, te persigue. Tú atrás. Da igual la pelota, da igual. Sí, 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 decía Bartra. Y ahora te colocas ahí. Su idilio continuaba. Si Bartra la dejaba pasar, Puyol le recalcaba. Por aquí no. Y es que si Puyo iba de cabeza y Bartra con el pie, eso no gusta. ¡Bartra! ¡Con el pie, hombre! El joven canterano ya no sabía dónde mirar. Allí estaba Puyol siempre. Hasta que al filo de la media hora, el cartagena se adelantó. Gol. Y así lo vivieron Puyi, Bartra, de nuevo Puyi y el banquillo azulgrana. El capitán, con alma imperturbable, seguía ordenando. ¡Allí, allí! ¡Mark! ¡Allí vamos! Y la línea, ahí. Y ahí estaban juntos. Discípulo y maestro. Capitán y soldado. Sí, 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 sentenció el joven. Así que en dos minutos, Pedro. Y luego Fábregas. Dieron vuelta al partido. La sentencia llegó con este golazo. ¿Qué haría que Cartagena se quedara sin ver a Neymar? Tú hoy te quedas ahí, le dijo el Tata. Mientras tanto, Puyi y Bartra se guían a lo suyo. ¡Mark! ¡No juegas atrás nunca! ¡Nunca! El capitán corría y corría. Y animaba, siempre animaba. ¡Qué suerte la mía! Debió pensar Bartra. Y es que Puyi, no hay más que uno.